Hola querido humanidad, el día de hoy tenemos un video sobre cómo apoyar a que proyectos regenerativos y de bien público se hagan realidad. Muchos de ustedes me han preguntado cómo apoyar estos proyectos. Algunos de ustedes no tienen una wallet y otros ya tienen hasta fondos. Entonces, hemos hecho un video que cubre todos los puntos, inclusive desde cómo crear un correo hasta cómo funder los proyectos. Si tú ya tienes un conocimiento más avanzado o tienes Plurum Humanity, checa la descripción que viene abajo para que veas específicamente los minutos que te interesa ver. Comencemos. Requisitos. Necesitamos correo electrónico, una cuenta de GitHub, una cartera digital o una wallet compatible con Ethereum, conectarla a Polygon para poder ahorrarnos costos de transacción, fondear la cartera digital si es que no lo tenemos, necesitamos conectar nuestra cuenta y cartera a GitCon, luego aumentar nuestro potencial de impacto, esto específicamente porque un dólar tendría la capacidad de donar hasta 100 o de convertirse hasta en 150 dólares para los proyectos a los que estamos apoyando. Y finalmente, buscar los proyectos y donar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver directamente cómo podemos cubrir cada uno de estos requisitos. Correo electrónico. Seguramente ya tienes uno, pero si no tienes uno, ProtonMail es la solución y además es un sustituto perfecto para Google porque está enfocado directamente en privacidad. Punto número dos. Abrimos una cuenta en GitHub. Es muy sencillo, nos metemos a github.com. Aquí tenemos dos opciones. O le damos Sign Up for GitHub en el icono verde o en la esquina superior derecha, Sign Up. Nos va a pedir un correo, una contraseña y un nombre de usuario. Finalmente nos va a preguntar si queremos recibir actualizaciones de GitHub. Le decimos Y que sí o N que no. Nos va a pedir que identifiquemos las galaxias en espiral. La seleccionamos. Esto es para identificar que somos humanos en un robot. Le damos Crear Cuenta. Recibimos un número en nuestro correo. Se lo ponemos. De ahí nos pregunta cómo vamos a utilizar GitHub. Le decimos que Just for me o solo para mí. Y de ahí que somos estudiante o profesor. Es irrelevante. Seleccionamos la opción gratuita. Y por fin hemos creado GitHub. Súper rápido, ¿no? Aquí hay un tip muy importante. Y si somos varios en la familia creando GitHub en la misma computadora. Entonces damos Crear Readme. Esto para que el algoritmo detecte que somos personas genuinas y no estamos creando cuentas como spam. Le damos Commit hasta el final y listo. Punto número 3. Cartera digital. Seguramente ya tienes una cartera digital. Si no la tienes, hay un video en la descripción que adjuntamos sobre cómo crear una cartera digital. Este video es sobre Metamask, pero también lo pueden hacer en Tallyhow. Otra wallet o otra cartera es Rainbow. Yo les recomiendo que chequen todas. Y seleccionen la que más les guste. Punto número 4. Polygon. ¿Por qué importante? Porque los costos de transacción son muchísimo más bajos cuando estamos en la red de Polygon que en la red de Ethereum, en Mainnet. ¿Cómo le hacemos para entrar a Polygon? Es muy sencillo. Nos vamos a una DAP que está en Polygon. En este caso, app.pooltogether.com y conectamos nuestra billetera. Después de conectarla, le damos entrar a conectarse Polygon y entonces nos va a abrir esta ventanita que nos va a pedir que registremos la red de Polygon de manera automática. Le damos siguiente, conectar y listo. Estamos en Polygon. Si eres nuevo en Web3 y todavía no tienes fondos, hay distintas maneras para obtenerlos a través de una casa de cambio centralizada. Estas son algunas opciones muy populares. Hemos puesto las comisiones que cada una cobra. Solo ten en cuenta una cosa. Cuando tú vayas a comprar, tienes que seleccionar la red o la cadena de bloques, la blockchain, en donde vas a comprar. Si vas a hacer operaciones dentro de Ethereum, entonces selecciona Ethereum. Pero, si queremos directamente fondear con estos recursos algunos proyectos usando la cadena de bloques de Polygon, entonces seleccionemos Polygon o Matic. Así, nos ahorraremos un paso de los siguientes que veremos y costos. La primera opción es adquirir fondos directamente en Metamask con la aplicación de Transac. Cuando le das comprar, Transac y sigues el proceso. Esto es muy fácil de hacer porque es dentro de Metamask, pero conlleva la comisión de Metamask. Otra opción es usando Banksa, Binance o Bitso. El proceso también es muy sencillo y la comisión es más baja porque hay menos intermediarios. Bitso y Binance tienen las comisiones más bajas, pero requieren que el usuario se registre en ellas. No es nada complicado y hay muchos videos que te llevan paso a paso. Solo considera que tienes que enviar los fondos de Binance o Bitso a tu wallet en Metamask. Y que tienes que considerar también la red en la que lo estás comprando. Por otro lado, si eres parte de la comunidad de Proof of Humanity, seguramente tienes Ubis ya y puedes cambiarlos por ETH. Entonces, si te metes a Cowswap, que es un lugar que yo te recomiendo para poder cambiar tus tokens, porque es muchísimo más económico que hacerlo a través de Uniswap. Te metes por ahí, haces el canje, importas el token de UBI, le das cambiar y bueno, así ya tienes ETH. Ahora el ETH que tenemos se encontrará en la red de Ethereum y vamos a tener que migrarlo a la red de Polygon para que no sea mucho más barato el costo de transacción. Esto lo podemos hacer con Conext. Una vez que llegamos a Conext, conectamos nuestra cartera, de ahí se va a seleccionar Ethereum por default. Y entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionar la cadena donde queremos migrar, en este caso sería Polygon. Seleccionamos ETH y entonces nos va a poner la versión WET, que sería la que te conocería en Polygon. Ponemos la cantidad que queremos migrar y esperamos a que nos dé el precio. Le damos swap. Confirmamos el swap. Hay que importante ver que el costo de transacción sea factible. Confirmamos. Y de ahí va a empezar este proceso donde lo va a enviar. Esperamos tal vez un minuto y de ahí lo que tenemos que hacer es reclamar los fondos. Una vez que los fondos han sido reclamados, pues entonces podemos irnos a Uniswap. Nos conectamos a través de Polygon. Es importante eso. Y entonces seleccionamos WET, de ahí le damos en la flechita para que se invierta, para que podamos cambiar de WET a MATIC. Y entonces hacemos el intercambio. Eso es importante porque cuando queramos donar a través de Polygon en Gitcoin, no nos va a reconocer el WET. Nos va a reconocer MATIC. Y así nos ahorramos un paso después. Es más fácil hacerlo de una vez. Ahora sí, nos vamos a Gitcoin. Y como ya estamos conectados por Gitcop, entonces lo único que tenemos que hacer es esquina superior derecha, sign in. Vamos a autorizar Gitcoin. Lo que va a hacer va a conectar ambas cuentas. Y entonces vamos a poder ver nuestro perfil del lado derecho. Le damos My Account, Profile o Perfil. Y nos vamos a Trust Bonus, que es el bono de confianza. Bajamos y dice Connect Passport. Pero justo arriba dice Visit Gitcoin Passport. Le damos en ese enlace. Nos va a pedir conectar nuestra cartera. La conectamos. Y aquí firmamos un mensaje que básicamente está diciendo que esta cartera está conectándose a un pasaporte de verificación de identidad. Donde vamos a tener varias opciones. Aquí, ojo, yo me conecté por Polygon porque venía de la red de Polygon. Pero no se puede. Solamente funciona por Ethereum. Entonces, esto les puede pasar a ustedes. Chequenlo en la esquina superior derecha. Cambiar a Ethereum. Y de ahí es conectarse con los sistemas de verificación de identidad. Aquí nos muestra varias opciones, como son el correo de Google. Ponemos nuestro correo, nuestra contraseña. Y verificamos nuestra identidad. Si estamos conectados a Facebook, hacemos lo mismo. Y entonces, con esto vamos a ir probando nuestra identidad. Hay otras opciones como Twitter, INS, POAPS, BrightID. Si tenemos Proof Humanity o BrightID, los conectamos. Y esto va a ir aumentando nuestro porcentaje de confianza o de ingenuidad. Firmamos todo, verificamos. Y con eso podemos cerrar esta ventana. Y estaremos listos para continuar. Le damos refrescar la pantalla. De ahí le damos score. Le damos guardar pasaporte. Y entonces esto va a guardar nuestro porcentaje de confianza. Con estas tres, logramos el 130. Eso quiere decir que tendríamos la capacidad de aumentar un dólar a 130 dólares para los proyectos. Súper, ¿no? Procedamos. Aquí les traigo una serie de proyectos que yo ya estuve buscando sobre Gitcoin. Porque hay miles, 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 miles. Entonces, pues de una vez les traigo algunas recomendaciones. Y estos son unos, pero se los desgloso en categorías. Aquí podemos ver, a grandes rasgos, Open Source Manufacturing, que es una organización que está creando máquinas para que cualquiera pueda imprimirlas o fabricarlas de manera local. Y entonces no tener que comprar, por ejemplo, un tractor o una máquina procesadora de algo. Normalmente para granjas, pero también para otras cuestiones de mismos makerspaces. Y todo esto es en Open Source, entonces está bastante bueno. Yo recomiendo mucho apoyar este tipo de causas. Otro proyecto que quiero recomendarles es Urbánica. Esta es una serie cinematográfica sobre cómo aplicar DAOs en la regeneración urbana de nuestras ciudades. Es una serie que se está haciendo con realidad virtual hiperrealista. Y se está haciendo con una perspectiva de comunes urbanos. Se las recomiendo mucho. De ahí tenemos otros proyectos como Refi DAO, Circle CBI, Universal Basic Income, Common Stack, Giveth.io, UEI, que también es un proyecto de la comunidad de Proof Humanity. Y bueno, muchos más que se los desgloso por categorías. Tenemos proyectos regenerativos como Urbánica, que ya dijimos, Climate Sessions, Eden DAO, Bloom Network, Grassroots Economics y Earth FM. Por último tenemos otros dos que son CO2 Cult y finalmente Solar Pong Wow, que si están ustedes en Europa pueden asistir a este evento. Que es básicamente una combinación de permacultura con Internet de las Cosas. Otra categoría es DAOs y herramientas de coordinación. Aquí tenemos Metagame, tenemos Token Engineering Commons, tenemos Hilo, One Hive Gardens, Giveth, Doing Good, Dong Longevity DAO, y bueno, Praise y Dandelion. Nada más como para que se den una idea, Praise es un sistema de recompensas a las personas que contribuyen a las DAOs. Está muy bueno, ha sido ya trabajado por muchos meses con muchas, muchas personas, entonces está muy bueno. Metagame hace algo similar, utiliza otro sistema y también se dedica a la parte de experimentar con nuevas formas de coordinación. One Hive Gardens tiene DAOs distintas y plataformas como templates para DAOs. Está muy bueno, por ahí Token Engineering Commons y Giveth tienen sus plantillas de DAOs y de toma de gobernanza. Hilo es un lugar donde se pueden hacer coordinaciones de distintas formas de gobernanza. Está muy muy interesante. Por ahí tenemos también Dog Longevity DAO, que es una DAO que busca la longevidad de las mascotas, específicamente de los perros. Doing Good es un marketplace sobre NFTs que tiene una perspectiva social. Entonces cada vez que se compra hay regalías para los artistas y regalías para los proyectos sociales. Entonces está muy bueno. Finalmente tenemos a Dandelion, que es un lugar para hacer eventos en Web3 y bueno, eventos digitales en general. Yo he tomado varios cursos por ahí y la verdad es que han sido súper, súper cursos, así que también apoyámosla. Bueno, Giveth, creo que si no conocen Giveth deberían conocerlo ya. Es un lugar donde ustedes pueden fundear sus proyectos y donde pueden apoyar muchos más proyectos más. Giveth y Giveth están muy relacionadas. Tienen formas distintas de apoyar, pero ambas son lugares que hay que conocer, visitar y apoyar a otras personas. Por último, educación y otros. Aquí tenemos ETH Colombia Community Growth. Es un evento que va a estar, es el DEFCON de Colombia, es el 14 al 18 de octubre, si no mal recuerdo. Por ahí vamos a estar, si alguno de ustedes va a ir también. Hay otros proyectos que también pertenecen a la comunidad de Proof Humanity como COHERE. Hay de educación, Learn Web3. También no lo puse aquí, pero Use Web3 también son educación gratis y muy, muy buena. Tenemos Exit to Community. Tenemos Let Anyone Write Smart Contracts. Esto está muy bueno. Es una modalidad tipo Scratch, o sea, como programar sin código, donde puedes arrastrar elementos de código, módulos de código y permite que una persona que no sabe del tema pueda aprender y específicamente está hecho con una perspectiva para niños. Súper, súper bien. DeFi Latam tiene educación de finanzas descentralizadas en español. Akasha es una organización que tiene un lugar físico y lo presta para realizar eventos. Entonces, está muy bien, muy agradecidos por hacer esto. Finalmente, tenemos Caribbean Blockchain Alliance, que pues hay que apoyar los proyectos locales, específicamente Latinoamérica, pues hay que echarle ganas. Y bueno, Bangles, creo que muchos ya conocemos a Bangles y por ahí tienen su versión en español. Entonces, también apoyemos que haya más educación. Y bueno, aquí les estoy enseñando cómo pueden ustedes buscar los proyectos, cómo le dan agregar al carrito, lo de agregar la estrellita. Esto es importante para curar los proyectos dentro de la misma plataforma y que sepa que son importantes para la comunidad. Una vez que hayan encontrado los proyectos que quieran, le dan al carrito, Checkout, y es importante que le den Ready to Checkout en Polygon. Y les voy a decir, muy probablemente, que hay algunos proyectos que no soportan el pago en Polygon. Entonces, estos habría que eliminarlos de nuestro carrito. De ahí, meter Matic. Cuando metamos Matic, ponemos la cantidad que queremos para darle a todos los proyectos de manera igualitaria. Y de ahí es más fácil cambiarle uno al otro si queremos darle más o menos. De ahí le damos a Ready to Checkout, Polygon, firmamos y ya es increíblemente más bajo. Y ya hemos contribuido a los proyectos. Y bueno, hay que celebrar y compartir. Somos parte de la revolución nosotros, somos los que hacemos que estos proyectos puedan hacerse realidad. Necesitan de nuestro apoyo, necesitan también nuestras opiniones, nuestros comentarios. No solamente nuestro aporte financiero, sino también en contactos o con nuestras contribuciones de tiempo. Hay muchos proyectos que están buscando personas que puedan interactuar, que puedan colaborar, que puedan trabajar. Entonces, métanse más a DAOs. Las DAOs realmente son el futuro de la coordinación. Espero que les haya servido este video. Si tienen alguna duda, voy a estar checando este video específicamente alrededor de un mes a partir de la fecha en que se suba. Y muchas gracias. Hasta la próxima.